Alejandra Guzmán ¿Qué dijo? Mira, Frida, yo creo que también está en una época y en una edad que es lógico que tengan ese choque, porque yo lo tuve con mi madre también. Entonces, cuando tú buscas tu propia identidad, es cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre, y es normal. Creo que ahora, como son cosas más grandes por las redes, se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar y lo vamos a platicar y lo vamos a hablar. Porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, ni lo haría. La quieres abrazar, necesitas abrazar. Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, ¿cómo no la voy a necesitar? Canciones, vidas y todo. Pero la amo, la amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña, te enseña a valorar y a ver que nada más tienes una madre, nada más tienes un padre, sean como sean. Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre. Mira, Martina, tú sabes el cariño, el cariño que les tengo yo a toda la familia, desde mi queridísima Silvia Pinal y todo esto, ¿no? Sí me da tristeza, porque yo creo que todos los que tengan a su madre, perdónenle lo que sea a la mamá, perdónenle. Tú debes de estar siempre con tu madre bien, porque luego cuando no la tienes quisieras hablarle, decirle y es demasiado tarde. Ahorita todavía es tiempo de que Frida y la Guzmán se arreglen y se unan y estén juntas. La Guzmán está sola y Frida está sola y una en Estados Unidos y la otra, ¿por qué no están, verdad, o no opinas? Sí, porque a lo mejor, luego pasan las cosas que te hicieron daño y cuando va pasando el tiempo ya no te, meh. Exactamente. Y estás en otro lugar y ya no te duelen tanto, entonces se podían arreglar. Ahora, Alejandra, qué bien se ve ahí. Sí, se ve. Porque hay una fotografía en lo que ella sube que dices, ay, por Dios santísimo, no la subas. Porque la sabes sin maquillaje ni nada igual también. Pero qué bien se ve ahí. Sí. Y déjame decirte que Frida, Frida ha estado muy tranquilita, muy calladita. Muy quietecita. Muy quietecita. Y está de estreno también. Ella está lanzando un sencillo que se llama Chicas Malas. Hace dueto con una... Tú no sé si tú sepas quién es Mary Brow. ¿Mary Brow? No. No. Pues yo no sé, pero no me explicaron. Ah, es esa. Yo no sé quién es realmente. Y nosotros también. Nadie sabe, pero ahí está, mira, es la de los chinos. Pues a ella le va a ir bien porque todos sabemos quién es Frida y él no es la otra. Porque no sabemos. Y tengo una amiga que es la que le hace, le produce los musicales y dice que Frida es súper disciplinada, que muy bien, ¿eh? Fíjate, yo desde chiquita he querido a Frida, desde que estaba criatura. Y el otro día que quise hablar con ella y todo eso no quiso hablar conmigo. A ver, respíjate. A ver, luego la gente se confunde. Pues sí, algo le han de ver. Yo, bueno, y al parecer, fíjense, ¿te acuerdas de Cristian Estrada? Que era el... El motivo del pleito entre madre e hija. Exacto. Él ya anda en su rollo y ellas siguen peleadas. Él está encantado de la vida, anda con Ferca, con la que estuvo ahí en el este reality, ahí. Y están esperando. Que ven guerreros. Ándale. Están esperando bebé. Así es que bueno. Ah, ella es guapísima. Sí, no han dado, la noticia se la tienen media calladita, que porque estaban esperando y ya sabes que hasta... Pa' que amarre bien a los tres meses, ¿no? Que dice que pa' que amarre, pero más bien estaban esperando porque la habían vendido. Entonces no podían esperar a que se les... No se las compraron. Sí, pero tenían que esperar, no soltarla antes para que sí se las pagaran. Ah. Eso me contaron.